Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Tengo un caminito empinado Gracias por ver el video.